La comunidad estudiantil de la Escuela Normal Urbana Federal, licenciado Emilio Sánchez Piedras, realizó la tercera Feria Educativa 2018, Innovación en el Aula, una tarea de ser docente. En la inauguración de las actividades por autoridades de la Secretaría de Educación Pública, Antonio Pérez Varela, director de Educación Terminal, dijo que esta demostración contribuirá el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los futuros docentes. Ustedes nos van a demostrar todos los trabajos que hicieron a partir del quinto semestre, donde se inician proyectos de intervención educativa, en donde se va a conglomerar contenidos educativos con ciencia, con tecnología, con arte, con educación. El desarrollo de la feria se realizará en tres bloques. El primero serán las evidencias de los cuatro trayectos formativos, ponencias, cine educativo y conversatorios. El segundo se enfocará a la educación y cuidado ambiental, reciclado, café literario y el tercero a actividades culturales. Gustavo Torres, Lima, director de la institución, señaló que esto es resultado de los trabajos permanente en las aulas, que fortalecen los perfiles del maestro de educación primaria que requiere la sociedad actual. Porque nuestra escuela normal cada día vaya cambiando y transformando estos escenarios pedagógicos con innovación, creatividad, como el día de hoy lo vamos a conocer a través de las diversas actividades en esta tercera feria educativa. En las actividades que se realizarán hasta el 8 de junio, participarán estudiantes de primaria y media superior, así como un grupo de adultos mayores. Diana Rivera, Ahora Noticias.